Veamos cómo salió este riquísimo queque de zanahoria. ¡Wow! Por lo que veo tiene excelente pinta. ¡Vean eso! Lo primero que haré será colocar la zanahoria en el vaso de la licuadora. Estoy utilizando dos unidades. Obviamente que esta zanahoria está sin cáscara. Luego le vamos a agregar cuatro huevos. Ahora lo vamos a licuar por unos minutos. Y todo este licuador lo vamos a agregar aquí en el recipiente. También le agregamos una cucharita de polvo de hornear junto con dos zanahorias ralladas. Un poco de stevia o tu endulzante favorito. Yo le voy a agregar unas cuantas gotitas mamá. Y ahora sí vamos a juntar bien esto. Vean por aquí tengo harina integral. De esto le vamos a poner tres cucharas. Ya le puse uno. Esta sería la segunda. Y la tercera. Ya sabes que puedes utilizar harina de avena o si no harina de almendras. Seguimos moviendo. También le voy a poner aquí un puño de pasas. Agrégale solo si quieres y no lo dejas así nomás. Y ahora sí vamos con lo último. Vamos a tomar dos huevos pero solo la clara y lo vamos a colocar en este plato. Para que no botes esta yema lo puedes agregar directamente a la mezcla. Esta sería la segunda. Igualmente la yema lo colocamos ahí. Y luego lo vamos a batir a punto nieve. Lo que va a hacer esta clara de huevo es que le va a dar bastante esponjosidad a ese queque. Ya que esté la clara de huevo a punto nieve lo agregamos en la mezcla. Luego con movimientos suavecitos lo vamos a integrar bien a la mezcla. Como verán ya lo tenemos. Ahora todo esto lo vamos a agregar en esa olla. Obviamente que esa olla ya estaba previamente caliente. Y recuerden que no le puse nada de aceite tampoco. Pero si vas a utilizar otro tipo de olla sí te recomiendo que le agregues un poco de aceite. Más que todo para que no se pegue. En el mío no se pegue por eso no le puse nada. Lo tapamos y lo dejamos cocinarse con el fuego mínimo. Por unos 30 minutos. Y cuando haya pasado esos 30 minutos vamos a ver qué tal quedó el quequito. Así es que nos vemos en un momento. Por lo que veo se cocinó muy bien. Como siempre lo voy a retirar del molde de una vez. Wow, miren cómo quedó ese riquísimo queque. Y miren la olla. Limpio. La verdad que este queque tiene muy buena cara. Sí, excelente. Y lo mejor de todo que de esa cantidad te van a salir muchísimas porciones. Así es que sí o sí tienes que hacerlo en tu casa. Y muy aparte de eso. La receta es bajo en calorías y bajo en carbohidratos. Porque solo hemos utilizado 3 cucharas de harina entera. No más. Por eso que tranquilamente de esta receta te puedes comer una buena tajana. Y bueno, eso sería todo por este video. Yo me despido y comí a hacer hasta el día de mañana. Chau, chau. Cuídense muchísimo. Chau, chau. ¡Gracias!